¡Suscríbete! ¿Dónde está Alan? Tráganse a Alan y a todos los hermanos de honor al centro de la pista. ¿Dónde está Alan? Tráganse a Alan y a todos los hermanos de honor al centro de la pista. ¡Suscríbete al canal! 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 para la gente que le gustan las cosas y los que no se ven a casar nunca ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡La raza ya quiere bailar! ¡La raza ya quiere bailar, ya quiere vincar, ya quiere gozar! ¡Nosotras podemos de la vida! ¡Ale, les matura la raza que quiere bailar esa noche! ¡Faltando a Managoro vamos a seguir disfrutando! ¡Ahorita los ojos siempre vengan a pedir que hasta hoy! ¡Faltando a Managoro vamos a seguir disfrutando! ¡Ahorita los ojos siempre vengan a pedir que hasta hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!